Hola Helenita, ¿cómo estás? A ver, ¿qué estás comiendo? Aquí me estoy comiendo pues un domito con patacones, salsa de champiñones aquí en Colombia. Estamos en Medellín, consultando en familia, ¿no? Y bueno, relajando con nuestras hermosas vacaciones, y acá pues disfrutando de la comida de Colombia. Un colombiano muy bueno, de verdad, nos han entendido muy bien todos y acá en mi familia disfrutando. A ver, vamos a enfocar los platos de tu familia. Todo se ve súper rico. Dicen que esta es la especialidad de la casa, la bandeja paisa. Tenemos para todos los gustos. ¿Y qué bebida estás tomando, Helenita? Una limonada campesina, que es hecho a base de limón y naranja, ¿no? Y lo llaman limonada campesina. Lo que sí es, un poco nos vamos a... Bueno, mañana nos estamos saliendo para Cartagena y empezamos a hacer un delicioso ceviche para invitarle a nuestros familiares colombianos. ¡Guau! Vamos a hacer un video muy pronto y ustedes nos pueden invitar. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!